y empezó a no se ve ahí que van corriendo minutos si y vamos chale otra vez arreglo hola buenos días vamos a aquí a ver las vacas, las vamos a echar de comer y luego las vamos a riar para allá para cambiarlas a otro potreros para allá ahí viene Jorge mi primo y otro primo también ahorita va a venir y aquí andamos miren ya vamos llegando aquí este pedazo de tierra es de mi tío Manuel lo siembra, ya lo tiene sembrado está empezando a nacer el maicito casi no se ve pero apenas están haciendo ahí se ven las agujitas ahí van los orcos y aquí andan las vacas ya por eso nos las vamos a llevar porque ya están empezando a pisar el maíz y aquí es un corral donde les da unos zacate en tiempo de que no hay que comer se les da zacate para que coman este es el toro están flaconas porque apenas llovió apenas está empezando a salir el pasto y a retoñar para los dulces ¿son todas o qué Jorge? ¿un pocas no? ¿ya nomás esas hay o qué? sí aquí es el corral donde guardan pastura para darles ya nomás quedan unas dos pacas ahí para ahorita aquí me acuerdo hace muchos años hace como 15 años yo que no venía yo para acá desde que me fui todas las veces que he venido de Estados Unidos nunca había venido para acá a caballo pero me acuerdo aquí siempre venía uno a darles de comer aquí todo esto las vamos a bajar al agua o qué tomen agua ya luego nos las llevamos acá, 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 acá ahí trajimos las vacas al agua sí, bueno, bueno sí, se escucha fuerte y claro yo, 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 yo Estas son las tiendas donde les dan agua Porque este es un bordo Pero como no ha llovido se secó Y les tienen que bombear agua De otro, de un pozo Ahí vamos a riéndoles a ver si no las perdemos Se les cayó un sofreo Te va a tomar Se le cayó el sombrero a Jorge Si no, aquí en la puerta no Espera, espera Una mami Ya que le hagan las soñas, que le haga el libro abrí Ah, ah Ah, ah, ah ¡Aca, aca, aca! Ya que íbamos llegando, ya vamos a pasar, pasar por el esquema, por la calle, si ahí vamos ya con todas las vacas. Sí, ahí nomás vamos a pasar derecho para abajo, las vamos a llevar para otro lado. Ok, ok, che, che. Ahora sí lleva las vacas y un caballo. Dile a la mina y a tu mamá que se asomen para que vean las vacas. Te vengo, copy, copy, no pares. ¿Qué estás haciendo Chupé? Bueno, llevamos muchas vacas. Un quince, mi cámara. A este no te armo, copy. ¿Y la lupita? Estaban haciendo las gordas. Con esta. Estaban montiachuy. ¿La vemos? No. No. Ya nos vamos, eh. A ver si no nos ganan. Por ahí. Por ahí. Ahorita ganamos. Por ahí. Por ahí. No me gusta provocar. Por ahí Napoli. Oye. Mira, mira, ya se cayó. Aguas. Ay. ¡Es posible que no se ve a la aboda de arriba! Hay, ya se acalambro. ¿Qué chingados pasó? Ya la chingamos ahora sí Le di un pinche como ataque o qué No Acá, acá Esta es la siembra de papacito Está muy raro, en partes casi no nació Ahorita anda aquí trabajando en el tractor, cultivando Ya nomás le falta de aquí para abajo este rincón Y ya va a entrarle aquí en el tractor a alguien Ahorita Cuisura Ya Cuisura Cuisura ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¿Sí salió? Sí Se están sumiendo abajo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás sacando tu dedo? ¡Miren muchachas con quién estoy! ¡Hola! Con Miriam y Tania, su niña, su esposo ¡Hola mamá! Que quieren saludar, quieren salir en el vlog Vinieron desde la Ciudad de México Van para Amealco De Amealco, Querétaro Saludos para allá, para la familia ¿Alguien que le quieran mandar saludos? A mis primos, a Houston A mi mamá de Hidalgo A mi papá de Hidalgo También de Hidalgo Sí, a Raimundo, a mi papá también ¡Saludos! Muchas gracias, que nos ven Y gracias que vinieron a saludarnos Sí Que se tomaron su tiempo Bye bye Y gracias por salir en el vlog No, pues es para que el desagüe no ¿Para qué? Miren, están trabajando en... Aquí en la carretera de San Juan al sitio ¡No! Voy a gritar, les digan hi al vlog Están echando chapopote, no sé, arena Son bien rápidos Son bien rápidos Va cantando, creo que ¿Le ponen aceite? ¿Agua? La bicicleta ¿Tú también? Ok, ahorita vemos que compramos Buenas tardes muchachas Bienvenidas No sé, creo que todos estos días van a ser Vlogs pegados con vlogs ¿Pero lo tenés? ¿A Dailín? ¿A Dailín qué le compramos? Un juguete de muñetas ¿Muñetas? De bambis De bambis No, no, yo quiero... Yo quiero una... Un juguete muy grande Que tiene un... Que tiene una... Como una buena en esa casita Ok ¿Esta moto qué es? ¿Como chiquita? Como la que tiene... Que la compretas en una casita No, es más grande ¿Es más grande? Sí, yo creo como el carrito Ahorita ahí... Si está cerquita Entonces vamos a ver Que una moto Que hemos estado viendo En una calle Que siempre pasamos Y... Que la quieren Danielito Porque le van a cortar el pelo a los muchachos Venir a cortarse el pelo Lavar la troca Y... A ver a juzguerear por ahí Mami, mángase ¿Me baño? ¿Me baño? Sí ¿Y... ¿Qué más? Ir a cenar, ¿no? Andamos buscando... Ahí está Yaira Por aquí Que va a preguntar Oh, es esta, ¿verdad? Ahí estoy bien seda Pa, 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 pa... Aquí está un fomás cabrón Para para acá Un trailer que mercados unidos de... Sí... Ir a las calles ¿Qué quiere hacer? Tiene todos acá No, pobre señor Yo me bajo y me voy llorando ¿Por qué? Mira, mira, mira Ay Dios ¿Y el poste? ¿Sí lo libró? No Se va a caer el poste Ay, qué nervioso Andamos buscando Ahí está Yaira Por aquí Que va a preguntar Oh, es esta, ¿verdad? Ahí estoy bien seda La van a lavar Vamos a buscar que Daniel se va a cortar el pelo Andamos buscando una barbería donde se corta el pelo Me quité esto porque no puedo respirar Ya que me meta a un lugar o algo me lo pongo Es que esto está, están bien gruesototes De limpio, otra ¿No te ves? ¿Está grabando? Mira que me corte el pelo así No, nomás a los muchachos ¿Puedo? Depilación con cero Los dos de patillas de nariz Que te saquen el pelo de la nariz ¿Sí? Sí Estamos jugando en lo que sale, Daniel Yo tengo acción en la cera No digo, si tienes de seis O entonces ponlo aquí ¿En medias? ¿En el centro? Ah ok se ¿Por qué? Ah 200 Gu就可以 Oh ok ¿Se durmió? Sí. Ya fue atar a la Daniel, quedó limpiecita. ¿Qué? ¿La troca? No me hacían los vidrios por dentro como los tren. Los niños bien sucios. Hay que darle una recogida a toda la razura. Le faltó de arriba. ¡Ay, qué fisgonazo, eh! ¿O así está eso? Se duerme. Se me mueven los settings de la cámara. Vinimos a esta paletería que nos ha gustado mucho. ¿Cómo se llama? La Reina Michoacana. La Reina Michoacana. Está... No está cerca del centro, sí. Está como bien metido en unas calles, pero fue una que dimos y hemos probado otras también. Están buenas, pero como está. ¿Verdad? ¿De qué quieres? ¿De nuez con chocolate? Y de pura suerte la llamo, ¿verdad? Sí. De puro chiripa. Y la probé y me envenenó. Danielito está dormido. Yo quiero una de nuez con el chocolate y eso que la pongo encima. ¿Con esos de chocolatitos? ¿O de qué más hay? O no, sino de fresas. Me las voy a llevar para que chismean también conmigo. Miren, es esta. ¿Qué calle es esta? ¿San Nicolás? ¿Qué? ¿Hacienda? ¿No se ve lo flaco? ¿Se ve lo flaco? Él quiere de nuez, Dailén. ¿Tú qué quieres? Con chocolate. ¿Con chocolate? ¿O nieve? Jurtan grandísimas con unas chiquitas. ¿Qué es eso? ¿Mi chonquillo? ¿Se me hace que hay para allá lloviendo, no? Es de justicia la cámara. ¿Qué es esa? A ver, espérate. Digo que no le hace justicia la cámara. Vente. Ya fuimos al baño. Queremos venir a ver esto, pero... Es un tour que dan. Pero es el fin de semana solamente y hoy es miércoles. ¿De la Llorona? Ajá, el de la Llorona. ¿Y aquí en una? ¿Qué tal? ¿Es mío? Enséñale... ¿Qué me dijiste? Yo. Enséñale lo que compraste. Ay, es grande. Trae reloj. Dailén quiere uno también, pero como me llevé a Danielito. Y es que hay de muchos colores, Dailén. Hay rositas y hay unos de monitos y no sabía cuál quería. Como si quieres uno de monitos. ¿Y por qué me llevé a este? Porque no puede entrar tanta gente a las tiendas. Es de poquito. Ahorita pasamos. Voy a comprar unos dinos. Porque ya va a ser... Desde el otro día que pasé ahí los quería. Desde el otro día, miren. ¿Qué es eso? ¿Está cantando? Pensé que estaba enojado. Está donde quieras, Daniel. Estaba chispeando. ¿En su casa? Sí. ¿Ya? ¿Ahorita ya está? Sí. Ya vamos por Gerard. ¿Qué problema? Oh, pues aquí son los relojes, pero no sé si te puedas parar. Tenemos música. ¿Y ahí no venden cargadores? Sí, yo lo sabe. Es allí en esa tienda verde, los relojes. Pasamos por un reloj para Adelín también, porque ya saben que o es uno o es ninguno. Nada más que de niña había unos, pero estaban más caros. Y agarró un despertadorcito mejor en lugar del reloj de mano. O sea, ella trae su esclavita. Ya luego por ahí les agarramos unos de esos de chicles. ¿Chicles? Hay unos relojes de chicles. Pero es que Danielito ves el otro día, se fue y lloró y lloré para el rancho, que quería un reloj, que uno de esos que estaba muerto. ¿Qué era? ¿Llegamos a los tacos? Sí. Ya me acordé de aquí. Gerard. Por ahí andan, se metieron con Gerard, agarraron unos chocolates. Daniel está acá, que pasó por unas bebidas. Energéticas. ¿Energéticas? No dan bolsa. No, ¿verdad? Y no había aceites o así entero. Una por una. Sí. ¿Para desatorar? A ver, dame una cervelleta. Con queso. No, no pegaste. No, no pegaste. Una de Dailin ya entretenida. Ay, Danielito, ¿tú encantado o no? Órale, para arriba. Ándale, Gerard. Creo, aquí sí llueve, no, pero... Ay, corre, dale. Llevamos para la casa. Está chispeando. ¿Crees que ya está lloviendo? ¿Mami, vamos en casa? No, Daniel, ya le dije, vamos a cantar los mañanitos y les sube. ¿Dónde nos quieres escogir? A los que están cumpliendo años esta semana, a los que vean el vlog de aquí a no sé cuándo. Pero si estás cumpliendo años esta semana, feliz cumpleaños. ¡Ahí va! Ay, se me subió el New Mix. Es que... Tengo unos cantos. ¡Y una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Esta son las... Mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira. Miren, esta carretera está fea. Si bien, ¿cómo está saliendo humo de la carretera? No, ¿de dónde, Daniel? ¿De dónde sale humo? ¿Es neblina o qué es? Yo creo que el pavimento estaba bien caliente y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y eran las piedras o qué es? Ay, ¿para qué te parás? Ok, no te habrán dado. Unas piedras. ¿Sí ves? ¿Por qué hay piedras ahí? No sé. Qué miedo. ¿Qué miedo? Unas piedras ahí. Unas piedras le pusieron piedras para arrancarlo otra vez, ¿no? ¿Sí ves? ¿Qué será? ¿Todos preparados? ¿Para qué? ¿Para que no salga la llorona aquí? Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me tengo miedo! Todos amarran, se cubran las cosas y empezar a... Luego está bien curviento. De venida, cuando veníamos... ¿Me mareé o no? Yo digo que me mareé. ¿Cuándo tú despiertas? Sí. ¿Se apagó? No, muchachos. No. Me quiero despedir, pero la luz no sirve. ¿Y el grande? El grande dice los minutos. Está encuadratriz ya. Llegamos. Dejé subiendo un video que según les... No enfocamos. Que quería publicarlo hoy temprano, antes de irme. Pero, ¿qué creen? Que lo publiqué en el canal equivocado. En el de vlogs. Y es en el otro canal. Entonces, no. Lo pude publicar. Se cayó, mírate. Ya nos vamos a dormir, muchachas. Me tuve que poner un montón de pasadores porque no se me agarra el pelo de abajo. Y en otro vestido, mamá, tenía otro. Yo creo que está en la troca, se cayó. En el collar. Mañana vamos a ir a... Este es el rin rin también. Este es el rin rin también solo. León guanapato. A León. Papi. Estos también hacen rin rin. Estos hacen rin rin solo. Nos vemos mañana, muchachas. Se me cayeron tres uñas. No sé, ni qué está haciendo. Nos vemos mañana. Mamá. Mi amor. Bye. 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 Bye.